Marcelo, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con el doctor Ezeiza. Mola el agradecimiento al doctor. ¿Cómo nos cuidamos de las vías respiratorias en estos días que estamos? En los primeros días del frío. Buenos días, Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. Los cuidados yo creo que parten principalmente para aquellos pacientes o personas que son de riesgo, como personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, como insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria crónica, pasa por vacunarse. Porque es una medida directa donde uno recibe inmunidad contra agentes muy frecuentes de producir patología en esta época, que son la gripe, el virus de la gripe, y el neumococo, que es la conocida como vacuna de la neumonía. Yo creo que esa es la principal medida a tomar en esta época. Compañero, usted tiene la posibilidad de estar interactuando con el doctor Ezeiza. Doctor Ezeiza, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por recibir al móvil así. Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gracias. Bueno, más allá de quienes ya tienen alguna patología de base, digamos, ¿no? ¿Los niños, los ancianos son los que más atención deben prestar en esta época del año? Claro, evidentemente son las poblaciones de más riesgo. Los niños pequeños, menores de 2 años, los ancianos, pacientes mayores de 65, que ya no son ancianos todavía. Así es. Y, claro, pacientes, la expectativa de vida ha aumentado, de modo que yo creo que la ancianidad empieza más tarde. Y pacientes con patologías previas. Esos son los que, sin duda, tienen que estar vacunados. Ahí yo diría que no hay opción, tienen que estar vacunados. Después, el resto de la población no tienen una indicación concreta, así como que sí o sí tengan que estar vacunados, pero son medidas que si uno quiere tomar prevención, no debería dejarlas pasar. Bien, bien. Doctora Ezeiza Fernanda, lo saluda. Buen día. Buen día, Fernanda. Le quería preguntar cuáles son las señales a tener en cuenta, supongo, mucosidad, tos, ante una posible afección mayor. Digamos, ¿a qué prestar atención? No solo en niños, sino uno mismo, ¿no? O cuánto tiempo padecer tos, digo. Por ahí nos encontramos con personas, no sé, hace una semana que estoy con esta tos. Bueno, ¿cuáles son los tiempos y las señales a tener en cuenta? Bueno, una de las medidas preventivas, ¿cierto? Y ahí voy a tu pregunta. Una de las medidas preventivas es evitar la exposición a fríos muy intensos o la exposición prolongada del frío. Y esto trae sus consecuencias dos o tres días más tarde. Claro. De modo que el paciente puede comenzar con síntomas respiratorios, por lo general dolor de garganta, tos, mucosidad, ya sea tos con espectoración o mucosidad por la nariz. Y después, el cuadro puede evolucionar hacia un cuadro febril, con dolor de cuerpo, decaimiento, como vendría a ser una gripe. O puede evolucionar hacia otro cuadro con espectoración mucopurulenta, no tanta fiebre, pero mucha tos, algo de falta de aire. Y eso ya constituye más un cuadro tipo bronquitis, ¿cierto? Pero cualquier sitio de la vía aérea, desde la nariz hasta los pulmones, pueden verse afectados en esta época. Doctor, buen día. Javier Alvaracín lo saluda. Al margen del frío, de lo que nos incomoda y demás, ¿hay algún aspecto positivo del frío para con... No sé, uno siempre dice, bueno, hay insectos que no hay, a lo mejor se matan algunas cosas que con el calor crecen. Siempre digo, ¿hay un punto positivo del frío en esto o no? Digamos, se ve distinta patología, ¿cierto? La patología del verano desaparece, todo lo que es gastrointestinal y todo eso tiende a no ocurrir en esta época. Y es por menor circulación de determinados virus que afectan la parte gastrointestinal. En la parte respiratoria no, es todo lo contrario. En esta época recrudecen todas las enfermedades respiratorias. De modo que en ese sentido no hay mucho beneficio, por lo menos desde mi especialidad. Doctor, había algunas variantes de la gripe que habían ocasionado alguna preocupación y demás años atrás, ¿no? Van desapareciendo, van mutando, ¿qué va pasando con esas variables de la gripe que llenaban por así de preocupación a la población? Sí, sin duda que las vacunas han ido modificándose a la vez que evoluciona el virus. De modo que la gripe A ya no se ve tanto, se ve mucho menos, que fue la que provocó la última epidemia. Y bueno, ahora hay vacunas que cubren hasta cuatro cepas diferentes de virus de la gripe. Y también hay una campaña de vacunación mucho más amplia. Hay mayor concientización, tanto de la gente como de parte del personal sanitario. Y yo creo que eso ha favorecido a que se vean mucho menos cuadros gripales, o por lo menos no se ven epidemias como la última del 2009, si mal no recuerdo. Doctor, padecer una neumonía y, bueno, curarse ante esta enfermedad tan invasiva, tan preocupante, a veces el nombre solo nos abruma. ¿Qué consecuencias nos deja para otras temporadas invernales o para el resto de la vida? Bueno, hay distintos tipos de neumonía provocada por distintos agentes patógenos y de distinta intensidad. Muchas neumonías, la mayoría yo diría, curan bien con el tratamiento, sin dejar ningún tipo de secuela, ni tampoco ningún tipo de predisposición para años subsiguientes. Pero hay variantes de neumonía que son más graves, por lo general, en estos casos los pacientes terminan internados y con cuadros severos, muchas veces en terapia intensiva. Y en esos casos provocan lesiones pulmonares, bronquiales, que quedan para toda la vida y que pueden ser fuente de infecciones futuras, porque queda una vida aérea dañada, mal ventilada y con más susceptibilidad a infectarse. Pero es un grupo menor, gracias a Dios, por suerte, estas neumonías graves causan pánico, digamos, causan cierto temor, pero son las menos, por suerte. Digo, un caso grave como el último que usted escribe en un niño que todavía tiene tiempo por desarrollar su sistema respiratorio. Bueno, esto, digamos, ¿es dentro de lo grave positivo? ¿O los daños son más severos porque es un niño? Claro, sí, yo te digo, no hago pediatría, de modo que no he tenido contacto directo con niños que estén padeciendo neumonías. Supongo que sí, que son cuadros mucho más severos, lo son en los adultos que ya tienen un sistema inmune mucho más desarrollado, de modo que seguramente en los niños es mucho más severo y deja mayores secuelas. Eso sí he tenido oportunidad de ver pacientes secuelizados por neumonías que se han producido en la infancia, en los primeros dos años de vida. De modo que sí, sí, estimo que en esos cuadros debe ser mucho más severo. Doctor, por supuesto que todo esto se agrava en aquellos que son además fumadores, ¿no? Bueno, ni hablar. El tabaquismo ya es un factor de riesgo para desarrollar una neumonía y para desarrollar neumonías más severas también. De modo que sí, el cigarrillo juega un papel importante también en las infecciones respiratorias y se agrega la patología propia del fumador, por ejemplo el EPOC o la bronquitis crónica, se agrega a la neumonía haciendo más grave aún el cuadro muchas veces. Claro. ¿Ustedes ven en el consultorio que esto que se observa por allí en el mercado, si se quiere, de que hay muchos menos fumadores hoy? Sí, sí, sí. Por lo menos en la ciudad de Río Cuarto, que es donde hago mi actividad laboral, es notable y yo le atribuyo mucho de esto a la ley anti-tabaco y a partir de ahí mucha gente, muchos fumadores han tomado la iniciativa de dejar de fumar y ha habido un cambio de concientización también en la gente, las costumbres han cambiado mucho a partir de ahí y gracias a Dios se fuma menos. Por ahí todavía falta trabajar más en jóvenes, ¿no? Creo que es el grupo más vulnerable ahora. Doctor, ¿el daño del tabaco es irreversible en la generalidad? Sí, sí, en la generalidad sí. Una vez que se desarrolla el EPOC, no tiene vuelta atrás. Hay tratamientos para mejorar la calidad de vida, para disminuir los síntomas, pero el daño producido es irreversible. Hay otras patologías que pueden mejorar, por ejemplo la bronquitis crónica, pueden mejorar dejando de fumar y puede hasta hacer que el paciente vuelva como a un estado de no fumador. Pero el que ya tiene EPOC lo va a seguir teniendo el resto de su vida. Y un pulmón de fumador, cuando deja de fumar, ¿a los años vuelve a ser un pulmón normal o no? Depende del daño previo y eso depende también de la cantidad que ha fumado y los años que ha fumado. Porque muchos fuman poco, pero fumaron muchos años. Entonces también ya tienen un daño. Por lo general siempre se ve una mejoría. Los tratamientos andan mejor en los pacientes que han dejado de fumar que en los que continúan fumando. De modo que siempre es beneficioso dejar de fumar. Pero el daño, el enfisema por ejemplo, que es una destrucción del pulmón, de los alveolos pulmonares, eso es irreversible. Pero con esto no quiero transmitir la idea de que ya está el daño hecho, entonces vamos a ir fumando. No, siempre es beneficioso dejar de fumar. En toda situación, hasta en las más extremas. Bien, doctor Ezeiza ha sido muy amable por estos minutos.